¡Que se llama ciza y rebote! ¡Pues venga, rápido! ¡Ah! ¡Ah, que tenéis que darle a eso! ¡Es que no sabía! ¡Vale, vale! Eh, no está mal la idea, la cuestión es que quizá hay demasiados conos de esos puestos, pero el próximo día preparadlo mejor y ponedle los objetivos y todo eso. Otro grupo, venga, rápido, que nos quedan en cinco minutos en los tres. Eh, aquí, el siguiente, venga, rápido. ¿Cómo se llama este? ¿El qué? ¡Eh, queremos que deje de tocarla! ¡Venga, rápido! ¡Eh, silencio! ¡Eh, silencio! En un circuito tenemos que tocarla todos, primero, todos de pie, todos encima de banco y todos de rodillas. Venga, rápido. Poné, ven, ten, ten, ten… ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Ah! Vale, no está mal la idea. No está mal, pero… Debería haber más actividad física Otro grupo Más, más, está bien Eh, venga Espera, aquí Este, este, venga Hacerlo ya, venga Sergio Venga Ismael, vamos, rápido Eh, falta, échale la bola Venga A ver Eh, atento a este, no hay ruido El nombre sea Concéntrate Venga, rápido Sí Uh Comoridad Venga Vale Venga Eh Un, dos, tres ¡Vamos! 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 A mí que yo me he liado Uno Ya, ya Pero quizás Centraros en un móvil Es que no Pero es que hemos visto que estábamos muy parados ¡Que no votéis! Hemos visto que estábamos muy parados Por eso he puesto la idea de la indiaca Sin indiaca salía mucho más fluido Pero había gente que estaba más fluido Bueno, intentar ver qué es lo que se puede hacer ¿Puedo hacer una vez sin indiaca para que lo veas? Es que ya no queda tiempo Venga, rápido No, para, para, para Esto tenéis que mejorarlo Sin bote Si a lo mejor lo hacéis sin bote Y eso puede Pero si no, no Siguiente Eh, aquí uno ¿Aquí? ¿Dónde es aquí? Ahí, venga, rápido Venga, rápido El juego se llama la mía Venga Tenemos que tocar todo El balón Sin que caiga Bueno, sin que caiga Fue la otra cosa No podemos repetir con la parte que ha tocado anterior Claro, si es por ejemplo Le da todo el hombro Yo no puedo darle todo el hombro